La conclusión, la conclusión, a la que siempre, pues sabido, pero no puedo vivir, voy a tener caminado. Así que... Yo creo que ya ha sido ya el otro que va a más, después de dar los dos agradecimientos, así que va a estar acá. Yo creo que de los dos, sí, puede estar agradecido a tantas cosas, a tantas personas. Un Mekio. Ya está aquí la única chiquita. ¡Vamos! Yo también los quiero, chicos. Pero antes de ver el Mekio, yo quiero y tu asmías, yo me dejo un besito. ¡No, no, no! Yo me dejo un besito. ¡No, no, no! ¡Un besito! ¡Un besito! ¡Un besito! A ver, una conmigo. Y que le dejo un besito todos los días. ¡Con quien es público delante de todas las casas! ¡No, ojo! Bueno, pero no, 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 no. ¿No hay un besito? ¡Ay, conmigo! Gracias.